Venga a mi lado, baila conmigo hasta de verte Toda mi vida te busque Eres mi sueño de no ser, mi sueño de no ser Bailar está hermoso, es lo que me deshace Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar está bachata, bailar está bachata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar está bachata Bailar está bachata Camila bajo el amor Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Toda mi vida te busque Eres mi sueño de no ser, mi sueño de no ser Bailar está bachata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar está bachata utos de verte Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Gracias por ver el video.